No te he dicho cuánto he pensado en ti No me creas porque es tan cierto Que he intentado fracasar en este intento De llamarte, preguntarte si aún me quieres No me acuerdo, yo a quien paso sin más Aún conservo nuestras ganas por el salón Llevo puestos todos esos besos Que tú me robaste aquel día en que nos desvestimos Y tú me arropaste aquel día en que nos quisimos Fue muy de entender que ahora ya no hay más que hacer Si te has ido para no volver Te oiré, te buscaré Y te amaré como antes No supe hacer Solo te pido por siempre y última vez Volver 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 De una vez No te acuerdas que te esperaba escondida Que alegría Que alegría la de encontrarte entre las risas Que ironía ahora te busco en cada vida Y como tú no hay más que me haga entender las heridas Que tú me curaste aquel día en que nos quisimos Volver 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 Te oiré, te buscaré Y te amaré como antes No supe hacer Solo te pido por siempre y última vez Volver 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 Volver, 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 volver Yo no hay bien